A mí me criticaron mucho cuando decidí venir, que alguna gente me dice que yo estoy desesperada por corona, que yo lo que quiero es ser reina, que estoy frustrada por eso. ¿Y cuál es mi propósito? Trabajar para la televisión. Y Nuestra Belleza Latina es la plataforma perfecta de aprender, crecer en el medio de la televisión. Ahora, yo no tengo la culpa que el premio de tú hacer tu carrera como comunicadora en el mundo hispano, en la televisión, venga con una corona al lado. Sentimentalmente, yo me gané la corona más importante en mi corazón, que fue la de mi país, para ir al Miss Universo. Ahora significa, es la corona de mi carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.